Cuando veo tu santidad, cuando admiro tu belleza, todo en torno a mí se vuelve sombras en tu luz. Cuando encontré el camino a tu corazón, me diste gozo, mi real amor, y sé la verdadera razón por la cual adoré. Para adorarte, Señor, para adorarte, Señor, la razón por la cual vivo es adorarte, Señor. Para adorarte, Señor, para adorarte, Señor, la razón por la cual vivo es adorarte, Señor. Cuando encontré el camino a tu corazón, me diste gozo, mi real amor, y sé la verdadera razón por la cual vivo. Para adorarte, Señor, para adorarte, Señor, la razón por la cual vivo es adorarte, Señor. Para adorarte, Señor, para adorarte, Señor, la razón por la cual vivo es adorarte, Señor. Para adorarte, Señor, para adorarte, Señor, la razón por la cual vivo es adorarte, Señor.